Rendir a Shabbat, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendir honor al glorioso nombre del Señor y alabarlo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Que poderosa es la voz del Altísimo, su voz desplaza a los cedros del Líbano, los encendian lanzan llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, y en su santuario gritan gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Shabbat cual Rey Eterno. La fuerza da al que pone su confianza en Él, Shabbat bendiza a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Que poderosa es la voz del Altísimo, su voz descuada a los cedros del Líbano, la voz del Señor. La voz del Señor lanzan llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, en su santuario gritan gloria. De la voz del Altísimo estará. La�jes de Jesús, sal izcompan la explicación de Dios, su voz hace temblariano yache y el zorón de Dios. La voz del Señor lanzan llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, Y en su santuario gritan gloria